Space, acción. ¿Qué cojones? No sé a qué le he dado con el Space. ¿Qué es esto? El Raul se está volviendo talumba. Qué movida, tú. A ver. No me puedo mover. Pero parece que me indica. Ah, le he tenido que darle espacio. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué cojones? En este segundo vídeo vamos a ver una nueva mecánica muy chula, que de hecho me deja muy confuso al principio, en la que el reloj no solo te permite ver el momento de la muerte de los cadáveres que encuentras, sino el momento de la muerte de los cadáveres que encuentras dentro de un momento de muerte. De esta manera vamos a poder ir viendo las historias de atrás adelante, encontrando cadáveres que ya existían en el momento de la muerte de otra persona que habíamos encontrado. Veremos las historias de atrás adelante y luego las tendremos que reconstruir y entender bien qué ha pasado. Lo que vemos realmente en el vídeo hasta ahora ha sido prácticamente un tutorial de las mecánicas y ahora es cuando vamos a ver de verdad la historia del Raul. Espero que os guste. Vamos a ver quién coño es este y por qué murió y por qué ha pasado esta movida rara. Vaya. Parece ser que he descubierto un cadáver que nunca más se va a... lo vamos a ver. Hostia, lo está partiendo por la mitad, tú. Madre mía, tú. O sea, fíjate que le está arrancando las piernas. ¿Este quién era? ¿Este es el idiota de antes? Este es el de abajo. Oh, había un... ¿Qué coño es eso? ¿Había una cabra con la cabeza explotada? No, es una cabra normal, ¿no? ¿La cabra no queremos saber cómo murió? El paro quería hacer Tayoki. Tiene el peligro de antes separado. Hay un... hay un ridem. ¿Este señor? No me da tiempo. ¿Se paga por una pregunta? Pero no ha preguntado. Solo ha puesto eso, ¿no? O sea, él tendría que haber puesto ahí la pregunta, entiendo. O me he perdido. Vale, ¿de quién se trata? Ni puta idea. En... Encontró un sino bastante conocido. Devorado yo diría que no. Golpe de bestia... No. Mutilado. Por... Bestia. Bestia. Hay un desconocido oficial. O sea, hay un oficial que no sabemos quién es. Murió mutilado por una horrible bestia. ¿Cómo podemos apreciar? Ahí. Presenció su muerte. Todo el puto mundo. La pregunta era que si el director de Mar 18... Por lo mismo de siempre. Yo siempre empujo el director de Mar 18... Por si acaso, en hay que... ¿Qué pasa? Le he vuelto a dar espacio y no sé qué es. Ahora sí que... ¿Veis? Ponéis eso y... Lo voy a tener que quitar, hijo de puta. No entiendo lo del espacio. La mecánica del espacio me está... Me está volviendo loco. Este. Este se le ha escapado el... Le ha tirado el rifle. Lo está intentando coger. ¿Qué le ha pasado ese con el rifle? Ah, mira. Encontré un cadáver raro. No sé cómo funciona lo del espacio. Mar 18 porque se habla de... Pues pregúntamela ahora y te digo. Ya iré mirando cómo coño funciona eso. O lo quitaré. Porque yo creo que estoy suficientemente atento como para que podáis preguntar lo que queráis. No entiendo muy bien cuál es esta mecánica. Creo que lo que está pasando es que traigo a muertos. O sea, traigo recuerdos de muertos de que veo en otros mementos. Creo. No lo sé. ¿Eh? Con 100% de frecuencia, además. 99 con 99. Vamos a dejarlo como los condones. Que alguna vez falla. Que hay un... Espermetosis decontralado. ¿Pero te ves yo qué le hago? Le doy al espacio en momentos random y entonces me aparecen cuerpos. Cuerpos. ¡Espere! ¡Láncela! ¡Láncela pólvora! Estoy viendo. No me está quedando. Ah, eso es una explosión. Es una explosión. ¿Eh? Es que no sé si son tentáculos o cuerdas. Son cuerdas, ¿no? O sea, están atados para no caerse. La puerta está así como de lado. Esta. Y eso es una explosión. Le han tirado la pol... Eso es una cuerda también. Y eso es un señor. Es ese señor que murió regular. Vete tú a saber quién es. Está la tripulación ahí detrás. Pues un tío totalmente random. Con otro tío totalmente random. Mientras todo el mundo estaba... Este señor que subía con un montón de rifles. Este decía... ¿Quién era? El de aquí detrás. Este ya lo hemos visto más veces. Ah, y este es el que muere luego, ¿no? No, 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 no. Que ya lo teníamos. Es el que muere luego. Porque lleva la espada que luego tiene pinchada. Con una vista tiene tu persona que puede reconocer a la gente polietilada. Lo que queda de gente. El de la gorra es un experto en armas. Así. A ver, ¿qué pone? Vamos al palo mayor. Rápido. Espere, espere. Láncela. Láncela, pólvora. ¿Cómo pereció? Explosión. Murió en una explosión. Yo creo que es evidente, ¿no? Siempre se ve con las armas cayéndosele. La verdad es que si no es el más listo de todos, ¿no? Este es el mismo de antes, ¿no? Míralo. Por la espada esa que llevaba. O sea, esto pasa justo antes de que se muera. Que le tiran un... No sé. Le tiran pólvora para ver si salvan a un tío y muere, diría yo. Y el espacio no funciona siempre. ¿Vale? La verdad es que está interesante, ¿eh? A mí me parece muy curioso el puto juego. Entonces, suicidio muy efectivo no ha sido. Vale. Entonces, este es el que explota. Y este es el que muere con el... Con la otra mierda, ¿vale? El del cuchillo hemos quedado. Que venía por aquí. Saltaba por ahí detrás. Que no puedo correr, parece ser. Llegaba abajo y moría de un palazo en la cara, ¿no? Como un jodido subnormal. Podríamos mirar que a lo mejor somos capaces de sacar su nombre. Estos dos sí que sabíamos quién era. La puerta se puede abrir, pero no sirve de un culo. Estos los tenemos claros. Claros. Porque este es el único que puede llegar ahí detrás. Pero yo quería que... Ah, bueno. Lleva el cuchillo y se lo clava, claro. Al capitán y a Abigail. Vale. Algo nos está faltando. Nos está faltando un cadáver. Porque tiene que haber un cadáver más seguro, tú. Ah, cómo mola que puedes hacer tiqui, tiqui, tiqui. La cabra se la han comido. Ah, mira. Podemos bajar, podemos bajar. Coño. ¿Qué pasa, Eric? ¿Cómo estás? A las 9 AM. Ya ha sucedido aquí. Señor, el cañón suelto. El barco se escora. Agárrense. Se murió por gravedad. ¡Joder! Hostia, tú. Tú mira el cañón yéndose hacia atrás. Con tan mala suerte de que te reviente contra un... O sea, tú fíjate que la pared no era tan grande. Que este tío llega a estar un metro más a la izquierda a la derecha y no le... Bueno, no sé yo lo que le pasa. Aquí hay un poco de caos. Anda, mira. Este tío es de los primeros. Contra maestre o algo de eso tiene que ser. Anda, ¿y esto? Vale, este es un marinero random. Realeza fornosa. Pero... Bueno, este también te lo digo. Este tío era un experto de parkour. A ver, ¿era este o este? ¿Cuál es este? El de la barba. Entonces, ¿este quién coño es? ¿De la barba también? Yo creo que este no tiene cabeza o algo así. No me lo estoy identificando. Bueno, murió aplastado evidentemente. Yo también me hice comida de la cabra. Cubierta de armas. ¿De quién se trata? Ni Flowers. ¿Encontró un señor conocido? No. Murió aplastado por un cañón. Suelto. Y de momento es desconocido. Ah, es verdad. De hecho, como sale así, es desconocido. Hemos quedado, ¿no? Podemos ir mirando. Mira ahí. Y ahora, como peta eso, es que podemos encontrar un cadáver extra. Y es este, evidente. ¿Qué es el parkour? ¿Qué es el parkour? Solo han dicho la mecha. Que debió haberse caído por agujero o algo. A ver. ¿Qué cojones? A ver. ¿Le han disparado con un cañón a melee? Hostia, tú. Es un cañón que se va para atrás y le pega un disparo a melee aquí del copón en la cara, además. O sea, de headshot. O sea, le hace como 800.000 de daño. Y suena ultra kill. Esta gente también tenía mala suerte. Cañonazo en el ombligo. Ya ves. ¿Qué pasa, Karma? Hola, Liborion. Ah, mira, mira, mira. Estaba aquí más gente. Este tío quiere... Ey, este no es el de... Mira, no es el de la espada. El de la espada estaba aquí abajo. Y luego decidió coger una espada y subir. O sea, este es uno... El tío este es uno de los que estaba... Estaba rayando los barcos. O sea, los cañones. Era un marinero cutre. Mil maneras de morir en un barco. Total. Primero intentaron disparar al crack. Y le salió a regular. ¿Eh? ¿Había dos muertes ahí? A ver, a ver. Hostia, que el reloj se me está volviendo a volver loco. Madre mía, tú. Voy a tener que... Es que había un cadáver ahí. Ahora para verlos todos, ¿sabes? ¿Sabían que los piratas tenían matrimonios entre hombres? Siempre era un tema homosexual. Era para confiarle a tus propiedades saliendo con piratas que se va a morir. No lo sabía, tío. Muy interesante. Luego se cae el barco encima. Pero eso fue antes de la ataca del capitán. No se había muy roto el barco. Yo creo que todo esto es antes de que matasen al capitán. Sí. Ay, coño, que lo tengo a apretar. Nos estamos yendo demasiado atrás en el tiempo y me estoy... Carguen, ajustenlo manualmente. Todo esto es antes. O sea, lo del capitán debía de ser lo ultimísimo. No, no enciendan la mecha. Mil euros. O sea, que el de no, no enciendan la mecha. Hostia, a ese se le oye como se le partía el alma. Ah, hostia, tú. Que viene el bicho. Y es el que agarra el cañón. Y le pegan efectivamente un cañonazo ahí a Mele porque le tiene agarrado contra el cañón. A ver, entonces... ¿Es Hitler, tú? No, no, no. No me engañes. Se están mirando el de detrás. Este es Hitler. Míralo, iba Hitler en el barco. Y está ordenando... Este es el que está ordenando los disparos, ¿no? Este hombre murió de un disparo en el pechito. Murió despedazado por una bala de cañón. Disparada por... Pues todavía no lo sabemos. Diría que por el Kraken. Pero bueno, me imagino que querrán decir que es por este, que es un señor random. Que no sabría decirte exactamente cómo murió. O aplastado por el cañón. O aplastado por el Kraken. Sí, tiene una pose muy gay. Píntame como una de tus chicas francesas. Eso es lo que pasa en el sotipal más mucho. Mira, alguien llevaba por aquí un sombrero de copas. Sería ese. Sí, no. Este tío llevaba un sombrero de copas en algún lado. El que muere es el que enciende la mecha aplastado. Sí, yo también lo creo. Que es el asesino a la vez que el que muere. El calvo de que murió. Estoy en ello. Mírale. Mírale la foto de muerte. ¿De quién se trata? Ni idea. ¿Cómo pereció? Diría que es aplastado. ¿Por un cañón o por la bestia? Es que muere aplastado por el cañón porque la bestia lo mueve. Yo me estoy liando. Yo también. Cañón, ¿no? Yo también lo creo. No, por un cañón suelto, no. Yo creo que no es por un cañón suelto. Vamos a dejarlo. Si se puede cambiar. Cañón cara al sol. A ver, vamos por partes. Que tenemos muchas cosas aquí. Seguimos en el memento. El calvo yo creo que aquí... A ver, aquí el que muere en este memento es este tío. Tienes 800.000 personas disparando y moviendo los cañones. Vale. Y aquí ya no debe de morir nada más. Vamos a repasar los cadáveres. Cómo salimos de aquí. Vamos a volverlos a mirar todos. Yo creo que puedo volver a entrar en todos los mementos. Vamos a repasar la escena. Hemos entrado por aquí, ¿no? Vale. Este es el que le aplasta el cañón porque es subnormal. Y... Y los otros no los veo. Serán estos. Capítulo 7. La fatalidad. Parte 4 de 8. Ah, vale, vale, vale. Sí. Vale, es hacia la derecha. Vale, ¿lo veis? Aquí los podemos ver todos. Aquí lo estamos repitiendo. Entonces este es el que le disparan en el ombligo. Pero... Y es el del sombrero este. Este hombre desconocido, muy despedazado, por una bala de cañón disparada. ¿Y el otro? El otro ni siquiera veo el cadáver. No sé ni de quién se trata ni de cómo pereció. O sea, el sombrero está ahí. La pared no la pudo atravesar. Tantera. Detrás suyo. Hay un agujero en la pared. Está abriendo. Puede ser que hay un agujero en la pared. Ahora lo vemos. Aquí no hay nadie más muriendo. Pero era el que estaba justo detrás de él. Y aquí... ¿Dónde está? Y por aquí deberíamos de ver al otro. Porque le estaba aplastando la bestia. Pero no le vemos. Y ahí no veo ningún tío. ¿Quién lleva el sombrero bajo cubierta? Los ricos. Seguro que murió rescatando el sombrero. Todo esto pasó porque lleva el sombrero. A ver. Hay un agujero. Pero yo no veo el cadáver. Pero el juego asegura que murió. No, aquí no hay cadáver. Está un poco reventado. Pero no hay cadáver. Aquí no hay nada. La verdad es que hay mucho que mirar aquí. Nos hemos centrado en esa parte. ¿Estos son cagaderos? Qué guapo. Con cortinitas tú. Y además dos. Para que puedas hablar con tus colegas mientras cagas. Hemos ido hacia atrás, evidentemente. Yo cuando estoy cagando estoy muy solo. Hay veces que pienso que ojalá alguien me diese la mano. Y fíjate ahí. Ahí podría haber pasado. Estás ahí pasando un momento malo y... Oye, dices, alguien me voy a caer. Ya, me voy contigo. Qué rico lo de la mierda. No, hombre, no. Porque... Eso cae al mar. Eso debe de oler a mar. Y esto es tan igual que llevo perdido un rato. O sea, estoy abriendo puertas. ¿Tienes la puerta número 7? Esta no la he abierto ya. ¡Oh, oh, oh! Mirad, 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 mirad. Cuchillo y sangre, tú. Detrás de esta está la buena. Míralo. Pero esta tuvo que ser después. Pues surgían los matemuses de tres. Por la confianza que cogían. Pues podría ser. ¡Oh, no! ¿Le han herido? Bien no estaba. No me dejen solo. ¿Ves? Se pondrá bien. Aguante. Esto es una conversación que podría haber sido en un cagadero. Díganle a la madre. Tío, tú no me digas que alguna vez... No te estabas ahí en el baño y creías que te ibas a morir. Usted mismo se lo irá. ¡No! Bremen, traiga los utensilios de cirujano. Bremen, traiga los utensilios de cirujano. Este señor le abraba a alguien. ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Hostia! ¡Tú aquí a muertas! ¡Hostia, puta! Este tío yo creo que es el que los ha matado, ¿eh? Llama de loco. Vamos a ver, ¿quién eres? Pues... Uno de los marineros que disparaban era un hijoputa. Anda, mira. Este es el que murió por una lanza. Este es el que muere luego cuando le abren la cabeza. Baja y ve a este. Que acaba de reventar a dos con un bate. La sangre, hostia, tú. Venga, Alex, necesitamos de tu sabiduría, tú. Hoy no te puedes ir. Este hombre le hablaba... Este hablaba con este. Y este tercero le dice Bremen. Bremen. A ver, vamos a buscar el nombre. A ver, la tripulación... ¡Chitán! Pasajero de Formosa. Ya te digo yo que es de Formosa, Chitán. Igual no era. Puedo creer el móvil. Eso es. Ese es el gordito que no apuñaló el capitán, efectivamente. Willy, tiene que haber muchos... Rápido. Ha dicho Bremen, pero aquí está. Henry Bremen, marinero de Inglaterra. Este le hablaba a Henry Bremen. Y le dice que traiga al cirujano. A este. A Henry Evans. ¿Y en qué orden está en Inglaterra? ¿Es orden de llegada? Yo creo que no. Orden de importancia. Pero no le va a hablar desde ahí. Digo yo, ¿no? Trae los utensilios del cirujano. ¿Trae los utensilios del cirujano? Ah, sí, a ver. Vamos a ver ahora lo que dice. Cámara alférez. Cámara alférez. ¿De quién se trata? ¿Cómo pereció? Vamos a ver. ¿O no le han herido? No, me dejen solo. ¿Se pondrá bien? Aguante. Díganle a la madre de Pete que hice cuanto pude para sacarlo, para salvarle. Vale, o sea, Pete Palma de alguna manera rara. Usted mismo se lo dirá, Bremen. Usted mismo se lo dirá. Bremen, traiga los utensilios del cirujano. Vale, como no hice mis utensilios del cirujano. Significa que... Que él no es. Evidentemente. Vale, vamos a verlo todo. Que sepa que yo no sé, así que no es un spoiler. Sí, sí. Sí. Venga. Pero si sabemos dónde está el cadáver, coño. No me va a dar vueltas. Es un mito. Venga. Este señor como palma. Ese murió apendicitis. Este murió de un pedo ahí fuerte. Pero ¿cuándo vas a ver los desnudos? ¿Cuándo vamos a ver los desnudos? ¿Qué nos prometéis? ¿Qué es esto, maldito loco? Puma. Puma. Ahora vuelve a preguntar, tú. Una conversación corta pero eficaz. Pero ya estaba este muerto. Tú, a este le han explotado la cabeza, ¿eh? Este hemos quedado, ¿qué es? El asesino este loco. Hostia, este es uno de los jefecillos. Este es el que estaba controlando el... Son los dos. Son este y este, los que palman. Que son de alto nivel y los mata este. Es que es muy raro porque se matan entre ellos. Ah, este es el primer oficial que muere luego del disparo al fuego. Es William Scout. Oscud. William Oscud. Este es William Oscud. Y este es el que luego vemos aquí. O sea, el que estaba en la habitación con él es William Oscud. Que ya sabemos cómo muere. A ver. Pero no nos puede solmar quedar claro. Porque el primer cadáver... El de la izquierda debe ser Pete. El de la gorra es Pete. Y esto después es el... El de la gorra es Pete. No sé yo, ¿eh? Pete está muy loco. O el de la gorra. Está muy loco, vaya. ¿Eh? Parte 5. El señor este. ¿De quién se trata? ¿El cómo pereció? Parece evidente. Le reventaron con un bate... Eh... Claro que había elaborado disparado. Escribió una espada, desangulada, explosión, garra, golpe de bestia, hacha, lanza, mutilado, paliza, quemadura, suicidio, vejez, veneno, vivo. Paliza. O asesinado, golpes por un atacante desconocido. Qué putiferio. Y van todos ahí, todos con tos. Gorra el experto en armas. Pete, el experto en armas que viaja junto a su madre. Bueno, y ahora todavía nos va a decir que tenemos otra muerte, que es esta. Aquí. Vale, o sea, el espacio es para ir... Es muertos que ya estaban en el... En un memento para ir un poquito más hacia atrás del memento. Venga, coño. El del gorrito es el que es degollado por el capitán. No. No, 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 no. Se acabó, no podemos confiar en el capitán. Oye, bo. ¿Tiene un plan? Sí, hagámonos con el barco y pongámonos un bo este. Venderemos esos peces malditos y las caracolas a cambio de oro. Eh, ¿quién va? ¡Motín! ¡Motín! Maldito bastardo. Eso suena a fornicio. ¡Oh, Dios! Creía yo que le había reventado a golpes, pero no. Les pillan. ¿Este es el que quería hacer el motín? ¡Hostias! ¡Un expected! Y a este la cara... ¡Hostia! ¿Y este es el otro? ¡Un expected! ¡Estos son los dos muertos! ¡Qué fuerte! ¡Y este ya se estaba desangrando! Y venía desde aquí. Es que es muy raro lo de ese pibe, tío. ¡Hasta un andaluz diciendo a Fug! ¡Debería perdonar más! ¡Plot twist! Ya ves, ya ves tú. Bueno, le di de pegar un tiro en la puta cara, que suele ser bastante regular para la salud. Hay pocos médicos que lo recomienden, pero este ya estaba apuñalado desde hace un rato. Y además, mira desde dónde venía. Es que venía desde a tomar por culo. Y estos, mientras este se desangraba, estaban haciendo un complot. Y flipando. Y el otro ahí... Y los otros. Bueno, ¿qué hacemos con el capitán? Y otro... ¡Me muero! Y vivió por sus queridas armas. Como pereció de un tiro en la puta cara. Murió causado un disparo efectuado por un atacante desconocido. ¿Otro? Está brillando por aquí, ¿no? Ahí brilla. ¿No? ¿El coño brilla? Me tiene rayado tú esto. ¡Arriba! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Mírale! ¿Y ese? Y durante todo... ¡Hostia! Durante todo este rato podría haber salido... ¡Hotio! ¡Madre mía la que ilíada en este barco!